¡Muchísimas gracias, amigos! Y hoy día trataremos de responder las consultas de nuestro público asistente. Señora, por favor, ¿quién tiene la primera consulta para... Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. A la orden, dígame usted. Gracias. Quería saber si la anemia puede producir leucemia. La leucemia es un tumor de sangre. Así lo tomo como un tumor porque pensamos siempre que los tumores son bultos. Y efectivamente los tumores son bultos. Pero en este caso se trata de un cáncer al tejido más largo que tenemos, que es el tejido sanguíneo. Una de las células se ve afectada por este cáncer, que son los glóbulos blancos. Y al momento de destruirse los glóbulos blancos, también se destruyen las plaquetas y los glóbulos rojos. Eso produce anemia. No es que la anemia te vaya a llevar a una leucemia. Probablemente la anemia sea el síntoma principal para detectar una leucemia. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estoy amable. Gracias. Otra preguntita, por favor. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. A la orden. Buen día, doctor. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué caso se puede operar las hemorroides? Hay cuatro grados en los hemorroides. Primer grado, da síntomas y no se ven. Segundo grado, da síntomas y se ven. Tercer grado, da síntomas, se ven, incluso requieren que uno los vuelva a colocar en su sitio porque se han salido. Y el cuarto grado, ya se salieron y no quieren entrar. Uno y dos no se operan. Se puede manejar por régimen dietético, higiénico-dietético. Y tres y cuatro se deben operar. Esos son los grados de los hemorroides. Gracias. Gracias a ti. Otra preguntita, por favor. Hola. A la orden, dígame usted. Doctor, buenos días. Disculpe. ¿Es peligroso darle besos en la boca a un bebé? Sí. No es que sea peligroso. Es una costumbre frecuente. Pero la flora bacteriana de un niño no es igual a la del adulto. Incluso se ha descubierto últimamente, en un artículo que he leído hace poco, que las caries se transmiten por dar besos a los bebés. Porque los bebés ni siquiera tienen esa bacteria que producen las caries. Entonces sí podríamos meterlo en algún problema porque nuestra flora bacteriana no es igual a la de los niños. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Te dejo el micro un segundito. Nosotros nos vamos a nuestro WhatsApp. No se olvide. 994173543. Adelante con la llamada, por favor, señor director. ¿Aló? Buenos días. ¿Aló? Luzmari, ¿cómo está? Luzmari Calderón. ¿Qué tal? Tomás Borda le saluda desde el programa Doctor TV. Bienvenida. ¡Ay, doctor! ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Doctor, esto es un milagro, me parece un milagro. Gracias por haber tenido. Muchas gracias, al contrario. No, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, tengo... Me encantó mucho que hice un bloque que hicieron la semana pasada sobre el insomnio. Y es un problema, doctor, que me aqueja muchísimo a mí. Quisiera, por favor, que me dé un consejo como para poder relajarme, no sé, antes de dormir y así amanecer tranquila y poder, pues, al día siguiente realizar mis labores en forma normal, doctor, porque es horrible cuando uno no puede dormir. Esto del insomnio ya me tiene loca. Le hace... Le agradezco muchísimo su pregunta porque me va a permitir explicar algo que tengo que decir a mí también me sucede. Duermo poco y desde hace mucho tiempo y probablemente por el hecho de haberse acostumbrado uno a hacer algunas guardias, quedarse sin dormir varias noches. Y eso va quedando en nuestra memoria del sueño. Uno nunca va a poder tener un sueño maravilloso si es que está con las luces prendidas, el televisor prendido, si es que tiene la ventana abierta y entra la bulla, si es que está metido en el celular y si es que la cabeza está pensando que quiere dormir y no puede. Ahora, puede ayudar una infusión de valeriana. Existen algunas tizanas que son muy saludables y que ayudan a relajarnos. Hay el agua de lechuga. Puede ayudar, por ejemplo, si es que hay mucha luz en el cuarto, un antifaz, un baño tibio para no tener el pijama pegado y varias cosas. Pero hay una posición relajante que puede ayudarnos a que la sangre llegue a la cabeza. Si me acompaña un segundito y nos acompaña para ver qué podemos hacer para relajarnos antes de dormir. ¡Acompáñeme! Gracias, doctor. Muchas gracias. Usted dirá, el doctor está loco. Claro, allá están las almohadas y acá están mis pies. Pero resulta que si es que una persona quiere descansar y que la sangre llegue a la cabeza, lo que tiene que poder hacer es esto. Yo le cuento, no sé si me levante después de esto, pero respirar profundamente y tratar de organizar los pensamientos dentro de la cabeza en esta posición, estoy seguro que la va a ayudar a tener un sueño reparo. Chao, chao, muchas gracias.